Amigo deja ahora mismo tu like si amas a tu mamá y suscríbete activando la campanita si no quieres tener 10 años de mala suerte y por último deja tu like también si quieres entrar a tu cuenta y encontrarte con todos estos pavos Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el día de hoy os traigo un vídeo completamente loco en el cual os voy a estar enseñando como vais a poder obtener mínimo 1000 pavos completamente gratis y este truco lo vais a poder ir repitiendo las veces que queráis para ir ganando de 1000 pavos en 1000 pavos Así que amigos si queréis obtener lo que serían al menos 1000 pavos gratis os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque si no os quedáis hasta el final del vídeo no os vais a enterar correctamente de cómo se realiza el truco Así que dicho esto vamos a ir ya de ya con toda la información para realizar este truco Pero antes una cosa muy pero que muy rápida y es que tengo que dar los ganadores del vídeo pasado del pack de los 5000 pavos Ahora mismo están por pantalla los ganadores y chicos este mes vamos a hacer lo mismo Vamos a regalar 5000 pavos a 5 personas de este vídeo y lo único que tienes que hacer son unos requisitos muy pero que muy sencillos Lo primero de todo sería estar suscrito a mi canal con la campanita activada Una vez hayas hecho esto lo que tienes que hacer es dejar tu pedazo de like Y después de hacer esto tienes que dirigirte a la tienda de Fortnite y colocar mi código MACINCHO con doble O Le das a aceptar y una vez ya has colocado mi código solo te queda un último pasito por hacer Y es comentar tu ID de Epic Games abajo en los comentarios Y recuerda que cuantas más veces comentes tu ID de Epic Games en los comentarios Yo más posibilidades voy a tener de encontrarte en los comentarios y seleccionarte como uno de los ganadores Así que comenta a tope Dicho esto amigos vamos a ir ya de ya con toda la información de este pedazo de truco El primer paso que tendríamos que hacer es dirigirnos por aquí al apartado de los ajustes Así que nos venimos a los ajustes y nos venimos aquí hasta donde está lo que sería este muñequito de aquí arriba Bien una vez estamos en esta parte de la cuenta de Epic en la cual tenemos aquí todos estos números raros Y todo esto lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la opción de recibir regalos está en activado Si la opción de recibir regalos no la tenéis activada lo siento mucho pero no se va a poder hacer este truco Porque los pavos que nos van a enviar Epic Games es a través de un regalo por parte de Epic Así que muy importante que tengáis esta opción en activado Lo siguiente que tendremos que hacer es dirigirnos a la ruedita de aquí arriba y vamos a tener que cambiar el idioma a inglés Tienes que darle al que pone English, inglés le dais abajo a aplicar, confirm, confirm dos veces Y chicos ya tenemos el juego en inglés y podemos continuar con el truco Lo siguiente que vamos a tener que hacer es por aquí vamos a tener que colocar un código un tanto complicado Así que antes de nada os recomiendo que os pongáis por aquí encima del pack de Leyendas Minty Porque el pack de Leyendas Minty va a ser el pack que vamos a utilizar para hacer este truco Porque como veis este pack incluye mil pavitos Por aquí incluye mil pavos Entonces esto es lo que vamos a utilizar para el truco Muy importante chicos este pack de la tienda Entonces lo que vamos a tener que hacer es por aquí abajo a la izquierda en el menú Escribir este pedazo de código que acabo de poner Os lo voy a poner ahora mismo para que lo veáis Entonces lo primero que tenemos que poner es Minty Legends Pack Barra mil vbooks Que es los mil pavos que queremos conseguir Barra code Esto os lo voy a explicar unos segundos después Barra get Barra load Punto creative Barra back Barra send Punto error ¿Vale? Y una vez ya tengamos este código por aquí escrito abajo a la izquierda Lo que vamos a tener que hacer antes de darle aquí a donde dice enviar Lo que tendremos que hacer antes de esto es dirigirnos a la tienda de objetos Y aquí amigos lo que tendremos que hacer es colocar un código de creador El cual esté bugueado Porque si ahora mismo hay unos tantos códigos de creador los cuales están bugueados Y que sirven para hacer el truco Lo podéis hacer con mi código de creador McIncho con doble O O si conocéis el código de creador de otro amigo o de otro youtuber, streamer que esté bugueado Pues también lo podéis utilizar Pero si no conocéis ningún otro código Por aquí tenéis el mío con el cual os va a salir al 100% Así que chicos ponéis por aquí un código de creador bugueado Y le dais a aceptar Y os aseguráis bien de que se ha quedado el código metido Si no, no os va a funcionar el pedazo de truco Una vez tengamos esto Ahora sí que sí, ya le podemos dar aquí a enviar Enviamos Esperamos unos segunditos Esperamos tres segunditos Y como veis el código que hemos colocado por aquí abajo a la izquierda Se va a quedar por aquí Da igual por qué parte del menú nos movamos Como veis por aquí el código sigue Si nos vamos al locker por aquí también sigue el código Y chicos esto es lo que tendría que pasar Si habéis hecho el truco de momento correctamente Lo siguiente que vamos a hacer es cargar una isla de creativo ¿Vale? Porque como veis por aquí abajo en el código pone Barra load creative ¿Vale? Entonces muy importante Vamos a tener que cargar la isla de creativo Pero no de cualquier manera No vamos a darle simplemente aquí a creativo Y le vamos a dar a play No chicos Lo que tendremos que hacer es cargar la isla de creativo normal De una manera un tanto complicada Así que muy atentos a este paso Lo primero que habrá que hacer es darle a play Y rápidamente dirigirnos a la tienda de objetos Y ponernos encima del pack de leyendas minty ¿Vale? Esto es lo más importante de todo el truco Si no nos va a salir chicos Y una vez hayamos hecho esto Como veis se nos carga la isla de creativo Mientras estábamos encima del pack de leyendas minty Y aparecemos en la isla de creativo normal Entonces lo siguiente que tendremos que hacer Una vez estamos aquí Es encontrar como veis por aquí La isla en amarillo La isla que tenemos nosotros creada Para hacer nuestras cosas Nuestros pvps y todo esto Entramos en nuestra isla Y lo que tendremos que hacer Es esperar unos 3 segundos Sin tocar nada 5 segundos Y chicos ahora si que si Le damos a abrir el menú Y le tenemos que dar A donde dice start game Le damos a start game Y una vez hayamos empezado Lo que sería esta partida Lo que tenemos que hacer Es esperar unos segundos Chicos simplemente Tenemos que estar Digamos que entre unos 10 y 20 segundos Sin salirnos de la partida Porque ahora si Nos vamos a tener que salir de la partida Pero es que Para ello chicos Primero tenemos que esperar Por aquí unos segunditos Por el menú ¿Vale? Entonces esperamos aquí un poquito Y una vez haya pasado unos Como ya digo Entre 10 y 20 segundos Podemos continuar con el truco Entonces le damos de nuevo aquí Al menú Y lo que vamos a tener que hacer Es abandonar el creativo Pero no abandonarlo De cualquier forma Primero Le damos a end game ¿Vale? A este botón grande En rojo End game Le damos a end game Se nos queda todo así De esta manera Y le damos ahora aquí abajo Donde dice close Y como veis Ahora nos podemos mover Y no tenemos HUD No hay ningún tipo de HUD Ni nada Entonces ahora sí que sí Mientras esto está en please wait Le damos a abandonar ¿Vale? Muy importante chicos Que hagáis el orden O sea que hagáis Lo que sería Abandonar el creativo En el orden Que yo lo he hecho Si no Como ya os digo No os va a funcionar Una vez entramos de nuevo Aquí al menú Volvemos a colocar El código que hemos colocado Anteriormente Y le damos a send Y una vez le hayamos dado A send Esperamos a que el código Cargue de nuevo Abajo a la izquierda Y chicos En este momento Del truco Os recomiendo Que volváis A la tienda de objetos Y que verifiquéis Que el código de creador Que habéis puesto Anteriormente Sigue puesto Si el código sigue puesto Significa que no ha habido Ningún tipo de error Y podéis continuar Con el truco ¿Vale? Ya estamos muy cerca Del final del truco Y chicos Lo siguiente que vamos a tener Que hacer Es tan simple Como darle a donde dice Reporting Barra feedback ¿Vale? Muy importante A donde dice Reporting Barra feedback Le damos a report A bug Bajamos aquí abajo Hasta donde dice ¿Dónde está aquí? Perfecto Shop locker and lobby Le damos Shop locker and lobby Y tenemos que darle A donde dice Items have the wrong price ¿Vale? O sea Quiere decir Los objetos Tienen un precio Incorrecto De esta manera Epic Games Va a pensar Que hemos comprado El pack de leyendas Minty Y que no se nos han otorgado Los mil pavos ¿Vale? Así que muy importante Chicos Le damos a esta opción Le damos a continuar Aceptamos Y esperamos unos segundos A que se envíe el error Y chicos Ahí está Se acaba de enviar El error ahora mismo Y ahora Lo único que tendríamos que hacer Es esperar Un plazo De máximo 48 horas Para que Epic Games Nos envíe los mil pavos Directamente A nuestra cuenta Es un pedazo de truco Amigos Así que espero Que todo el mundo Que esté viendo este vídeo Lo comparta Con todos sus amigos Para que ellos también Se puedan llevar Sus pedazos De mil pavos Así que nada Espero que compartáis A tope el truco Con todos vuestros amigos Y que lo disfrutéis Todo lo que podáis Porque estos chicos Lo van a parchear Bastante rápido Así que darle caña A compartirlo Y a utilizarlo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chao Gente